Seguidores de Cuestres TV, un pensamiento meramente personal, y sí me gustaría conocer su opinión. He notado, y me da mucha tristeza, que así como en el mundo, nuestra sociedad y nuestro gremio, ahí vivimos bajo la ley del más chingón. Todos lo queremos ser, pasando por encima de los demás, o pretendiendo hacerlo, sin detenernos y darnos cuenta que en realidad todos lo somos, y lo único que hacemos es quitar, o pretender quitar méritos para poner por encima y ante todos los propios, cuando en realidad existe la diversidad. No existen seres idénticos, y cada quien vive, hace, deshace, va, llega, gana, pierde, fracasa, o triunfa, de manera diferente. Pero no podemos ver que alguien más consiga una meta o un logro, porque de inmediato es ir contra él, o competirle, para demostrar o pretender demostrar que uno es mejor. Que si el payaso gana, no falta el que siempre dice que con Superman no pudo, o que en Tonalá se le cerró, el chiste es desmeritar cualquier logro posible u obtenido. Que si el shaman, no falta el que sale con su puro golden, o que si el golden, no falta el que como supositorio pretende meter el recuerdo, sus derrotas con el payaso. Ahora es con el millón. Todo lo que se puede y se ha dicho, pero por qué no cuando corría con su nombre de registro instigator en los hipódromos. Aquí es el humano el que a todo le busca y ningún chile le embona. ¿Y cuál es la verdadera intención? Ganarle y tumbarlo, ya sea al payaso en México o al millón en Estados Unidos, y nadie está exento a perder, a caer. Incluso es ley de vida. ¿Pero qué pasará después? El que llegue a la cima, el que lo logre, o el que llegue a lo más alto demostrando que en realidad es un chingón. Ese, justamente ese mismo, será el objetivo siguiente a tirar. Del pedestal. Y la historia sin fin continuará.